¿Qué es el préstamo? Que debe cumplir con las necesidades de la mayoría del pueblo salvadoreño, es decir, con aquellos que tienen menores recursos. Es por eso que este empréstito va encaminado a que el gobierno pueda financiar proyectos de interés de la población. Por eso Gana da siempre sus votos en aquello que va encaminado a mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. No en beneficio de ningún gobierno, no en beneficio de ningún partido, ni mucho menos del FMLN, que hoy por hoy el cambio todavía le sigue quedando con deuda al pueblo salvadoreño. ¡A favor! 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 ¡A favor!